El sector hotelero de Yucatán atraviesa por una severa caída ante la falta de turistas y la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus en todo el mundo y específicamente en Yucatán. Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, dijo que la ocupación de habitaciones es casi nula. Por desgracia baja, hemos visto que en los últimos días hemos llegado al 5% de ocupación, han ido entre el 3 y el 5% de ocupación, esto precisamente por el mismo tema de la pandemia que no hemos logrado vencer. Y bueno, estamos buscando la manera en conjunto de poder trabajar gobierno e iniciativa privada para que se den unos mejores niveles de ocupación. Estamos buscando la manera de poder incrementar esos números, sin embargo, pues con el cierre, lo cerrado que están los atractivos turísticos, es muy difícil poder decirle a los turistas que vengan. El empresario admitió que la situación de los hoteleros es grave y que hurca la reapertura de sitios turísticos para poder incrementar la llegada de visitantes. Esta propuesta fue presentada ante el gobierno del estado en meses de trabajo para la reactivación económica de la entidad. Nosotros hemos propuesto varias cosas. Número uno, abrir las zonas arqueológicas, sobre todo lo que tiene que ver con atractivos turísticos, desde cenotes, playas y zonas arqueológicas como Chichén, Uxmal, etc. Y también la liberación de la ocupación hotelera para que podamos tener en hoteles mayores, a 30 habitaciones, un 50% de ocupación. Y en hoteles menores, precisamente a 30 habitaciones, poder tener un 80% de ocupación, que esto nos permita los picos de los días, como por ejemplo pueden ser un fin de semana o puede ser un día en específico para que podamos levantar esa ocupación. Otro tema que ha afectado al sector es el de la ley seca, según Navarrete Medina. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francia Lipat, Notivision.